Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Victoria Moradel y hoy vamos a aprender a hacer una mascarilla que seguro que os va a gustar porque me la habéis pedido muchísimo que es para calmar todas las pieles que tienen rosácea. Son pieles muy irritadas, que se enrojecen enseguida, son pieles extremadamente sensibles y siempre me decís, por favor, algún remedio para aliviar estas pieles que suelen ser bastante molestas, que incluso pican y que, pues por supuesto, el aspecto que nos dan no nos gustan. Así que hoy os traigo una mascarilla que realmente es muy, pero que muy efectiva porque el principal componente es una arcilla, pero es la arcilla rosa. Hay varios tipos de arcillas, hemos utilizado en varias recetas la arcilla verde, la arcilla blanca ahora vamos a utilizar la arcilla rosa, que es una mezcla de arcilla roja con arcilla blanca y está especialmente, bueno, diseñada por la naturaleza más bien porque no es nada sintético, no es nada químico, es procede de la naturaleza la que yo compro es completamente 100% natural, se cae al sol y lo que hace es calmar completamente las pieles sensibles y deja literalmente la piel calmada y además con un tacto de seda, un tacto muy agradable Por norma general, las arcillas suelen resecar un poquito la piel vale que está calma, pero aún así resecan un poco así que para hacer esta receta mucho más efectiva para las pieles sensibles y además, no sé vosotros, lo digo no sé vosotros porque veis este vídeo desde muchas partes del mundo hay muchos países en los que ahora hace un calor de muerte pero en España hace un frío helador esta mañana hacía menos 6 grados y os puedo asegurar que cuando hace mucho frío lo que tu piel necesita es muchísima hidratación porque la piel se resiente, se cuartea, incluso se agrieta así que digo yo, bueno, aunque yo no tenga rosácea esta mascarilla también va a venir fenomenal porque también sirve para todo tipo de pieles para pieles sensibles, para pieles muy secas y pieles que tienden a agrietarse ¿por qué? pues porque lleva la arcilla rosa de la que os estoy hablando y luego además también le vamos a añadir manteca de karité que ya sabéis que me encanta es una manteca ultra hidratante, reparadora que deja la piel súper suavecita muy, muy, muy suavecita además le vamos a añadir también aceite de jojoba que es un aceite específicamente indicado para las pieles sobre todo sensibles que hidrata hasta las capas más profundas y también contribuye a que tengamos esa piel de seda de la que os hablo que por lo menos yo en invierno es lo que siempre busco porque ahora es cuando el clima está como más seco y aunque no tenga rosácea pero también me viene muy bien pues para aliviar todos los síntomas que me deja esa piel tan seca que tengo así que ya sabes si tienes la piel sensible si tienes rosácea o la piel muy seca esta mascarilla te va a encantar vamos a hacerla y ahora vemos cómo la aplicamos ¿vale? venga y 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 ya tenemos aquí nuestra mascarilla la textura es realmente una auténtica delicia mirad por aquí lo veis wow es que casi casi me dan ganas de comérmela de verdad eh para las pieles muy secas me lo vais a decir, es un alivio inmediato es un alivio inmediato bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? lo primero de todo es que me voy a recoger este pelo que tengo por aquí, que me va a molestar bastante me hago una coletita me voy a poner una cinta para no mancharme tampoco el pelo vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser retirarme no sé si me voy a poner una mascarilla o voy a salir a correr una de dos bueno, me voy a retirar la base de maquillaje que tengo, que aunque es muy suavecita pues cuanto más limpia esté la piel más va a penetrar el producto así que voy a utilizar una almohadilla de algodón que la utilizo para reutilizarla una y mil veces y así pues poder retirar los restos de maquillaje de una forma mucho más ecológica bueno, ¿qué estoy cogiendo? directamente aceite de la cocina aceite de oliva es, ¿vale? voy a aplicar un poquito en el algodón y ahora voy a restregarme la cara con el aceite bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser coger la mascarilla y la vamos a aplicar por todo el rostro evitando el contorno podemos cogerlo directamente con las manos sin miedo bueno, acabo de lavarme la cara y de verdad que se queda súper, súper, súper suavecita como muy lisita es como de aspecto seda es como si me hubiera esfoliado y la sensación de esta de que se te queda la piel súper finita pues no me he hecho ninguna esfoliación pero como la piel está súper nutrida y lo más importante está calmada gracias a la arcilla rosa pues la sensación es como de confort total no sé cómo explicarlo me encantará saber cómo te sientes tú después de hacerla unas cositas que os quiero contar por si tenéis alguna duda puede que os preguntéis y se puede sustituir la arcilla rosa por otra arcilla yo no sé dónde podíais conseguirla yo os diría que la arcilla rosa se encuentra en cualquier herbolario pero si la cambiáis por otra que no sea arcilla rosa va a ser una mascarilla seguramente estupenda pero ya no va a ser específica para pieles sensibles y para pieles con rosácea así que si estáis buscando esta finalidad tiene que ser exclusivamente arcilla rosa ¿qué más? tengo yo por aquí apuntadito que igual me preguntáis ¿cada cuánto hacerlo? está bien hacerlo dos veces a la semana como mucho una o dos veces por semana no más ¿vale? se puede guardar a mí en concreto me ha sobrado un poquito y si lo podéis guardar a temperatura ambiente no mucho tiempo durante yo lo guardaría pues una semana 15 días como mucho bien tapadito y una vez que lo queramos ya utilizar lo calentamos un poquito al baño maría para que se vuelva a derretir un poquito esa manteca de karité y sea más sencilla su aplicación y lo aplicamos del mismo modo ¿otros aceites? pues podríamos cambiar en todo caso el aceite de jojoba por otro aceite que tengamos en la cocina pero el aceite de jojoba está muy bien para tratar pieles sensibles así que bueno si tienes todo menos el aceite y quieres utilizar en este momento por ejemplo aceite de oliva puedes hacerlo pero si tienes ocasión te recomiendo que pruebes el aceite de jojoba si tienes la piel sensible y sobre todo si tienes rosacea que te va a ir muy pero que muy bien y ya está el algodón a lo mejor os ha podido llamar la atención pues es un algodoncito que yo he comprado en una tienda ecológica pero podríais utilizar cualquier toalla o cualquier trozo de toalla la vais partiendo y así pues tenéis una limpieza más ecológica y no tenéis necesidad de reutilizando tantos algodones ¿no? esto pues dura mucho tiempo lo metéis en la lavadora y luego os volvéis a limpiar el rostro pues todo el tiempo con el mismo trozo de algodón nada más espero que os haya gustado después de poneros la mascarilla sobre todo si tenéis la piel muy seca como es mi caso pues podéis aplicar vuestra crema hidratante habitual y luego ya pues tan felices y tan campantes como siempre si queréis pues vuestro maquillaje o lo que queráis ¿vale? como ya una rutina completamente normal espero que os haya gustado y nos vemos pronto adiós y y y Gracias por ver el video.